Hace más de una semana, Cristian como intendente y que está muy enfocado en todo el desarrollo de la pandemia en general en la Argentina, en la provincia y particularmente en la provincia, y viendo el alto grado de cumplimiento que la comunidad había entendido de qué se trataba, de que todos tenemos un problema y que ese grave problema se trata de esta pandemia del COVID-19, le pidió a su equipo que empezara a trabajar en determinados convenios precisamente para que se pudieran reanudar ciertas actividades económicas. Eso llevó varios días de trabajo en conjunto, en equipo, desarrollando de acuerdo a las distintas actividades y Cristian como intendente en contacto continuo tanto con el gobernador como con el jefe de gabinete, Carlos Bianco, remitiéndole la información, los protocolos por la vía correspondiente, pero a su vez telefónicamente o por mensaje, viendo y alentando el desarrollo y la aprobación. Todo lo que es autorización de esas actividades tiene que ver con una serie de comportamientos. En principio lo hace el Comité Sanitario de la provincia y tiene en cuenta si tiene casos de COVID-19, qué cantidad de casos y cómo es su infraestructura para el tratamiento de los mismos si llegara a tenerlos en el futuro. Pero también se tiene en cuenta el lineamiento y la forma de trabajo del intendente del lugar y todos los pedidos que va haciendo porque tengan en cuenta que quien pide, por eso nosotros insistimos en estar en la comunidad, de ver el esfuerzo y lo enfocado que está Cristian en el tema, porque queda la responsabilidad sobre la espalda del intendente si todo este pedido que está haciendo reaparturas de actividades luego resulta negativo en cuanto a la transmisión o la difusión del virus. Por eso son los que se han elegido y en aquellas zonas donde hay circulación viral ya se sabe o tienen más de determinada cantidad de habitantes que es imposible autorizar algún tipo de actividad. Hay otros intendentes que podrían, en cuanto a la cantidad de casos o en razón de la infraestructura que tienen, pero se quedan en una posición a la espera por no querer comprometerse porque sinceramente es muchísima responsabilidad por parte del intendente del lugar, hacer luego todo el control sin que se salga de cauce el reinicio de tantas actividades en simultáneo.